Música Bueno en este video lo que vamos a aprender es a utilizar algunos materiales de Arnold y de Autodex, en este caso el material physical para eso pues vamos a hacer un repaso dado que ya existen otros videos donde hablamos de los materiales pero este repaso va a ser un poco más rápido entonces lo que voy a hacer es verificar que nuestro motor de render esté activo en este caso va a activar Arnold para eso habilito esta opción que tenemos en la barra de herramientas que se llama Render Setup también la pueden encontrar aquí donde dice Rendering y aquí estaría Render Setup o utilizar la tecla F10 ¿Qué es lo que se hace acá? Pues constantemente vamos a tener que estar verificando que como motor de render tenemos a Arnold que no vaya a estar por ningún motivo en Skyline o en ART pero en este momento Arnold es nuestro motor nativo este es el que viene incluido en la versión estudiantil del software y por lo tanto pues es la herramienta que tenemos que utilizar en otros ámbitos pues realmente tendríamos otras opciones como V-Ray, como Redshift es decir hay una cantidad de motores de render que se pueden utilizar pero este es el que nosotros estamos utilizando en este momento entonces una vez verificado eso es importante también verificar en la parte inferior de esta misma ventana que se hayan cambiado todas las opciones es decir que la producción esté en Arnold que el editor de materiales en Arnold y la ventana interactiva también lo esté que en este caso se llama Active Shade entonces en ocasiones puede que no esté pues hacen clic en los puntos suspensivos y eligen Arnold entonces por el momento pues lo que voy a hacer es empezar a asignar unos cuantos materiales y para eso voy a abrir mi editor de materiales aquí tengo dos ventanas unos materiales previamente construidos y una que realmente dice nueva para esta clase ¿Cómo se construye? clic derecho crear nueva ventana y es un lienzo de trabajo absolutamente nuevo ¿Qué podríamos utilizar? dos tipos de materiales el material physical que es un material relativamente nuevo porque no lo hemos trabajado en ningún otro video y también está el material que siempre hemos trabajado que se llama Standard Surface con estos dos materiales podemos elaborar cualquier tipo de acabado es decir cualquier tipo de shader como realmente se debe llamar esto ahora bien ¿Qué es lo que tenemos? vamos a construir una madera entonces lo primero es cambiarle el nombre en este caso le voy a poner aquí madera madera y con el Standard Surface que es el que ya manejamos vamos a comenzar el otro lo vamos a ver para más adelante ahora bien ¿Cómo se construye una madera? pues hay que buscar un bitmap en este caso acabo de arrastrar el bitmap al lienzo y lo que voy a hacer es buscar una textura de madera aquí hay varias pues realmente lo importante es encontrar digamos una que nos proporcione digamos tanto la imagen de de color como la imagen de relieve pero en este caso pues las de madera pues creo que están un poquito esquivas con el tema de la imagen en bomb pero vamos a buscar en esta otra carpetica a ver si tenemos otra opción entonces ahí están las maderitas ahí hay unos concretos y al final pues tenemos como una especie de pisos vamos a ver si por aquí tenemos más maderas claro que sí hay muchísimas más de hecho miren esta que está un poquito envejecida y tiene como unos puntos negros y como unos como unos reliefs más profundos entonces voy a irme con eso en este caso le voy a dar click aquí más o menos en este le voy a dar open y aquí se me carga la imagen que quiero utilizar como madera si la quieren visualizar le pueden dar doble click y aquí aparecen las opciones de este mapa y aquí hay una opción que dice view image entonces al tener view image pues ustedes le pueden dar una mirada a como es ese mapa realmente está un poquito como pixelada diría yo es muy pequeñita entonces podríamos optar por usar otra entonces la pueden borrar con suprimir y buscar otro tipo de textura en este caso pues nos podríamos ir más o menos a al mismo lugar que era más o menos por aquí abajito por ahí y utilizar otro tipo de textura miren que hay otros tipos de madera ahí que nos pueden servir como para lograr el acabado sin embargo las que más se parecen a lo que estoy buscando son las primeras que son como unas maderas de un piso entonces me voy a ir al inicio y aquí tengo algunas acumuladas el gran problema de estas es que no tengo digamos la posibilidad de crear como una versión en blanco y negro porque algunas de pronto son muy claras otras son muy oscuras pero lo importante es que podamos acomodarnos con el tema del color entonces voy a cargar esta como imagen de color open no abre vamos a ver que pasa aquí vamos a llamarla de nuevo por este lado a ver si es algo similar a lo que creí que estaba pasando si ya está entonces para dominar el color de la madera en nuestro material tenemos que usar el canal de base color entonces lo conectamos allá ya tenemos el color como segundo paso tendríamos que ajustar el brillo y para eso dentro de nuestro editor de materiales tenemos toda una serie de opciones numéricas que nos van a ayudar a controlar tanto el color que ya está dominado por un mapa como también las opciones de brillo todo lo que tenga que ver con brillo se refiere a la casilla de Specular Specular Reflection en algunas versiones pero realmente es el tema de brillos brillos significa es realmente el reflejo de la luz y obviamente el reflejo pues lo que nosotros llamamos un brillo entonces Specular Reflection realmente controla los brillos ahora bien nosotros podemos decirle que sea mate o que sea brillante desde la casilla general pero realmente yo quiero que permanezca brillante pero no con un brillo tan agudo para eso utilizo en la misma casilla de Specular la opción de Robnex muchas veces se confunden con el Robnex de base color que es otra cosa es desgastar el color en este caso miren como se pone de oscuro por el momento lo importante es trabajar con el Specular Robnex que es un desgaste del brillo y aquí en lugar de poner un 1, un 5, un 20 vamos a trabajar de eximales son valores muy pequeños entonces por el momento le voy a poner 0.6 y miren como se dispersa el brillo el brillo ya queda mucho más disperso entonces he ajustado color Specular y de esta manera pues ya tenemos algo que mostrar ahora bien el último canal importante para este elemento es el canal de relieve para eso tendríamos que buscar una versión de la misma imagen en blanco y negro pero yo lo que voy a hacer es utilizar digamos una similar voy a seleccionar esta a ver que me puede ofrecer esta imagen creo que las maderitas son similares podría ser aunque para ir a la fija más bien utilicemos la misma miren que yo la puedo copiar con shift y vamos a utilizar esta imagen ya no para controlar el color sino para que nos ayude a generar y de hecho voy a desconectar el color temporalmente para que podamos ver el efecto vamos a generar como una rugosidad en la superficie que no se vea tan liso tan plano entonces para eso se utiliza el canal de normal en el material es standard surface cuando hablamos de relieve hablamos de normal pero como vamos a utilizar una técnica que se basa en imágenes en blancos y negros o en colores no vamos a poder utilizar la técnica de normal que normal map básicamente es esto normal map es una textura especial que reconoce la orientación del relieve basado en algunos tonos si vemos por ejemplo esta imagen se ve en la parte superior de un tono en la parte de abajo de otro del lado derecho de otro y al izquierdo de otro y miren que es un un relieve tridimensional en cambio el relieve que nosotros vamos a hacer es un relieve bidimensional por eso tenemos que buscar una herramienta que se llama efectivamente así BOM 2D y esto es formar un relieve con imágenes en blanco y negro sé que esta imagen está a color pero el software automáticamente la va a volver blanco y negro entonces aquí la conecto en este canal y este que es el que le hace la traducción al normal básicamente lo conectamos al normal y de esta manera pues se nos va a generar un relieve en la superficie mírenlo ahí ahí se ven las tablitas si quieren ver un poco más de profundidad en el relieve le hacen doble clic en este elemento y aquí en las opciones que acaban de aparecer le ponen un valor más elevado por ejemplo 5 y de esa manera el relieve se va a ver mucho más profundo ahí está creo que es demasiado cuidado lo a poner tres nomás eso es entonces este efecto de relieve combinado con el efecto de color pues nos va a construir un material mucho más realista entonces voy a dejar la ventana aquí abierta para que podamos ver el cambio pero recuerden que yo lo que había hecho era desconectar el color lo primero que hicimos ahora lo reconecto y ya hay una combinación entre tres canales color brillo y relieve y esto nos va a dar un material mucho más realista tenemos terminado el tema de la madera podemos de pronto minimizar estas casillas y ponerlas todas aquí junticas o darle clic en este icono para que se ordenen entonces por el momento tengo este madera ahora voy a hacer otro que se llame concreto y repetir lo mismo voy a venir aquí a bitmaps voy a buscar un bitmap de un concreto vamos a mirar por aquí ven a ver bastantes por aquí tenemos unos estos que son como de andenes vamos a buscar este concreto voy a dar clic en este o este que es como más gris me gusta este vamos a mirarlo ahí está es simplemente un concreto podemos buscar varias opciones vamos a darle clic aquí esto es un proceso que uno pues debe hacer a la hora de trabajar en 3D pues tener digamos como un respaldo de muchas imágenes con varias texturas para poder resolver problemas digamos de texturizado de manera fácil este concreto que tiene como un envejecido ya más como con esas con esa lama o ese efecto verdoso entonces este a base color digamos base color le quito el brillo o lo difumino uno creería que el concreto no refleja pero de cierta manera lo puede hacer solo que se dispersa demasiado porque la superficie es muy muy rugosa entonces en este caso en lugar de quitarle el brillo le voy a poner más bien un valor elevado en Roadnex en este caso podríamos manejar .7, .8, .9 para que se disperse y si ya quiero hacerle el relieve pues voy a la misma carpeta donde acabo de sacar ese efecto verdoso de concreto y utilizo la que es para el bomb esta si la traía no como la de la madera pero miren que con la madera nos funcionó perfectamente duplicar la que teníamos en color pero aumentando un poco el bomb entonces voy a darle aquí a esto y le voy a decir base perdón no lo puedo conectar directamente me estoy saltando un paso bomb 2D a este le conecto al normal y le digo normal y esta si la conecto en bomb de esa manera tendríamos ya el relieve si quiero aumentar el efecto pongo aquí tres y esto es lo que tendríamos vamos a ver si aquí lo podemos ver mejor ahí está el relieve se siente mucho más yo diría que el brillo si lastimosamente pues no creo que se esté viendo muy bien entonces lo voy a aumentar bastante digamos a punto 9 para que se desgaste mucho más eso es entonces ahora si tenemos el concreto y tenemos en este caso pues el ladrillo cual es la ventaja de nuestro nuevo material en este caso el nuevo material nos permite agilizar un poco el tema y es decir yo puedo darle doble clic al material y decirle bueno en este caso quiero utilizar un material con plantilla puede ser de ladrillo entonces en este caso miren que hay una opción de presets que está acá antes de eso es importante si quieren ver todos los canales miren que aquí no veríamos reflection no está siempre le deben poner avanzado para que se los muestre todos y si quieren un predeterminado pues lo eligen desde acá por ejemplo madera barnizada entonces él hace la tarea y le pone el brillo del barniz le pone si tiene algo de relieve le pone algo y finalmente lo que nosotros no nos gustaría sería esta imagen entonces que puedo hacer yo doble clic en la imagen y vengo acá y le digo listo es que yo quería otra madera entonces para eso regreso a mi librería de materiales y elijo por ejemplo mi madera en este caso podría ser esta otra vamos a cargar más bien esta y miren que automáticamente estaría cambiando eso entonces lo importante es que ustedes sepan que nosotros podemos utilizar cualquier tipo de material ya sea physical o standard surface este va a ser madera 2 vamos a ponerle aquí madera 2 madera 2 y lo dejamos por aquí guardadito ok ahora bien sigamos con los standard surface realmente el trabajo con physical que pueden hacer es muy muy rápido sin embargo el dominio y el control que tenemos ya sobre los materiales standard surface nos permite llegar rápidamente a estos mismos resultados pero miren si ustedes quieren generar un caucho en este caso le ponen rubber y ya básicamente estaría configurado en caucho entonces pongámosle aquí caucho caucho ahí está luego que más tenemos vamos con otro ejemplo del physical antes de continuar con el standard surface vengo acá y le digo vamos a crear un vidrio entonces aquí hay diferentes tipos de superficies transparentes digamos un cristal en este caso un vidrio delgado entonces le ponemos este y ahí tendríamos el vidrio ya pues es un asunto de que ustedes vayan como personalizando los aspectos que tiene el vidrio si le quieren poner más efecto de reflejos o no porque el vidrio está bien que funcione pero hay veces uno desea que se vea mejor entonces miren que es muy rápido este material muy útil pero nuestra materia prima siempre seguirá siendo el standard surface estos los pueden utilizar en cualquier digamos ocasión y digamos que miren ya todos los materiales que tengo concreto madera madera 2 vidrio caucho podríamos incluso mirar que más nos puede ayudar a hacer el physical material voy a darle doble clic a este nuevo que acabo de arrastrar esperamos ahí y le cargamos nuevamente de hecho siempre es mejor ponerle advanced primero y aquí le digo digamos mansory en este caso este trata de hacer como una especie de ladrillo pero una vez más yo no estoy satisfecho con los ladrillos que él me hizo entonces yo reemplazo mapas vengo acá y le digo el mapa que si realmente requiero recrear básicamente es digamos este entonces cargamos ese y cargamos el bomb que se realmente trae esta la ventaja de este material es que tiene una particularidad y es que ustedes cuando quieran hacer el bomb no se tienen que poner en la tarea de buscar de hecho va a quitar esto que tiene displacement eso consume mucho en render reflect color bueno está bien dejemos el reflect color el color el bomb se puede conectar directamente acá miren que este canal no tiene normal sino bomb entonces es también por ese lado un poco más práctico de utilizar entonces digamos que ya tengo varios materiales ahora lo que sigue es tratar de construir digamos con el standard surface algún otro entonces voy a poner aquí ladrillo ladrillo y finalmente pues no voy a hacer más con el physical aquí tengo pues por ejemplo el vidrio en el en el en el standard surface solamente se trata de elegir un tono en este caso si queremos algo más transparente evitemos tener un color lo ponemos negro si queremos controlar el brillo le aumentamos o le disminuimos el rowness y finalmente lo que lo hace vidrio es la propiedad de transmisión que solamente con ponerlo en uno pues ya nos permitiría tener esto estos defectos son efectos de renderizado entonces no se extrañan si ven esos punticos porque básicamente se trata en que necesitamos más samples para poder procesar ese efecto y la casilla aquí al parecer de la ventana de materiales también lo necesita el ladrillo igual entonces buscamos aquí un bitmap digamos aquí hay mucha variedad de bitmaps entonces por eso tenemos de pronto la posibilidad de construir muchos materiales entonces voy a buscarme vamos a ver si por aquí aparece un ladrillo más interesante digamos podríamos utilizar este de acá bueno eso no son ladrillo son como piedritas pero vamos a tratar de usar ese o este vamos a darle a este más bien entonces ahí está luego buscamos el del bomb y simplemente le cargamos vamos a ir hasta la carpeta hasta el lugar donde estaba después de telas creo que lo pasé y aquí está el bomb bueno entonces como lo hago pues vuelvo y busco el bomb 2d le digo al bomb 2d que tengo un valor más de profundidad lo voy a poner 3 este lo conecto en normal normal map este viene conectado aquí a este elemento y miren que de esa manera ya podemos ver el relieve que generó ese mapa ahí está entonces es muy importante tenerlo ahí presente porque esto nos va a ayudar a dar un poco más de realismo le quitamos el brillo o lo dispersamos un poco más entonces en este caso le voy a poner 0.7 entonces el brillo queda mucho más disperso y finalmente conectamos este en base de color miren que luce al revés precisamente como para repasar ese tipo de cosas sin embargo ustedes pueden tratar de decirle a esta figura que ayuda a controlar los brillos entonces lo pueden conectar acá y miren que se vería más o menos como una especie de piedra mojada de alguna manera entonces es porque este mapa está validando la información zonas negras no va a tener brillo zonas blancas los va a tener entonces por eso este mapa también se convierte en algo útil no solo en el canal de relieve sino en otro tipo de canal entonces ahí tendríamos este el metal con el standard surface básicamente es mucho más sencillo porque anteriormente uno se tenía que preocupar por cómo se ven esos brillos entonces teníamos que combinar el color con el brillo un montón de cosas pero acá miren que estos materiales están basados en metal que es una propiedad que inmediatamente nos lleva a ese aspecto y solamente es elegir el tono entonces que yo quiero hacer una superficie más bien como dorada entonces elegir aquí digamos una especie de color más bien como como mostaza y cuando ya tengamos la base color solamente regresar a specular y decirle metal mess 1 de esa manera tendríamos el metal construido con esta figura entonces estos son los materiales que nosotros podríamos dibujar o construir dentro de nuestro editor de materiales habrían muchos más pero lo importante es que ustedes le den una mirada general a esto el último que voy a hacer es una segunda versión del concreto para poder tener varias opciones los voy a minimizar todos en este caso los voy a dejar así pequeñitos para que podamos de pronto organizarlos mejor recuerden que con darle a doble clic al mapa se ponen pequeños y este último pues para hacer el segundo concreto voy a ir a buscar digamos una imagen de concreto adicional podría ser este voy a darle a este a base color vamos a jalarnos el BOM 2D BOM 2D lo vamos a conectar a normal y vamos a buscarnos el equivalente de esa imagen de concreto en blancos y negros que es esta de acá la cargamos aquí y finalmente minimizamos este miren que ahí tendría un concreto le disminuimos los brillos de esta manera y ahí lo tendría esto se llama concreto entonces vamos a ponerle concreto 2 enter y ahora los vamos a organizar miren esto está desordenado entonces le decimos así aquí clic y ahí quedaría entonces yo podría decir bueno tengo uno de ladrillo tengo otro de ladrillo tengo uno de concreto tengo otro de concreto tengo uno de madera por acá vamos a ponerlo aquí al lado de los de standard surface y básicamente bueno aquí tengo otro de madera esta madera pues es otro estilo tengo el vidrio o en este caso los vidrios y un caucho entonces vemos estos aquí a un ladito estos son nuestros materiales esto me sobró no lo usé lo voy a borrar entonces para mezclar estos materiales y podérselos aplicar a una misma superficie nosotros ya hemos entendido que usamos multisubobjeto en este caso el multisubobjeto es un material que aparece acá aunque no genera ningún acabado lo que tiene es que es un contenedor de varios materiales y aquí pues podemos tener muchos de hecho incluso yo podría ser así de pretencioso tener un material que los almacene todos entonces de esta manera pues yo podría de pronto trabajar esto pero no los voy a enredar en este caso voy a hacer un multisubobjeto para este que se llame digamos perdón que tenga solo tres materiales vamos a darle aquí ok eso es y los voy a conectar entonces en el primero que voy a tener el ladrillo en el segundo el concreto y en el tercero pues básicamente este elemento creo que me faltó uno yo podría decir que necesito uno que sea como pavimento como asfalto entonces al darle doble clic acá y volver a la opción de número yo puedo decirle súmele uno más y él lo que va a hacer es crear un material que no es compatible con Arnold ahí conectado lo que hacen es borrarlo y más bien conectar el nuevo que va a ser pavimento pavimento o en inglés asfalt como ustedes lo quieran llamar realmente eso no no afecta en nada entonces ya lo que tengo con este es la necesidad de buscar unos mapas que me ayuden a construir ese tipo de asfalto sin embargo no estoy seguro de pronto trataría de reconstruirlo con este o con otro ladrillo con otro con una piedra puede ser puede ser este aunque no me gusta mucho voy a utilizar este más bien como sea una imagen en blancos y negros esa misma me va a servir para bomb entonces le voy a disminuir el tema del brillo en ronix lo voy a conectar a base color me voy a buscar un bomb 2d bomb 2d lo voy a conectar a normal lo voy a duplicar o incluso lo podría conectar directamente desde acá miren que ahí quedarían los dos combinados a esto le pongo un valor más elevado digamos 3 y de esta manera ya tendríamos el asfalto entonces tendremos el cuarto material que es el que viene acá entonces tenemos que en el primero ladrillo esto es opcional realmente si no quieren poner nombres en esta casilla pues la idea si es que le pongan nombres a los materiales pero en esta casilla es opcional yo lo hago es como por guiarme en este caso concreto 2 madera en el tercero madera y asfalto listo entonces ahí tengo los cuatro materiales que voy a tratar de aplicar para poder finalizar este tema a un mismo objeto y poderles aplicar diferentes w map entonces realmente aquí lo que tenemos es un repaso de materiales y la posibilidad de ser un poco más pretenciosos con el tema del w map esto los dejaré para más adelante pero lo importante es que veamos cómo se aplica entonces voy a cerrar acá voy a seleccionar esta parte que es la base y lo que voy a tratar de hacer es seleccionar los elementos que corresponden digamos a nuestros materiales es decir esto es lo que lleva la madera de hecho voy a poder aumentar un poquito la selección con la opción de grow miren que ahí crece también lo pueden encontrar aquí grow shrink es básicamente disminuir la selección de esta manera entonces nosotros podría podríamos de pronto seleccionar de una vez perdón ahí se me moví un poco de una vez podríamos seleccionar todo lo que es el andén simplemente yendo a vista superior con la herramienta select con alt disminuir esto del centro si lo ven entonces de esta manera miren la forma rápida como seleccioné todo el andén el andén ¿qué número lleva? pues miremoslo en este caso vamos a ponerle el concreto 2 entonces acá podríamos decirle en properties matid esta ventanita que es exactamente igual a esta de acá entonces es el número ya lo olvide es el número 2 le ponemos aquí donde dice zid 2 enter ya quedaba con el 2 ahora nos vamos con el siguiente que es este este realmente es la madera y ese es el número 1 que ya lo tiene entonces no hay que hacerle ningún cambio finalmente entonces después de tener el 2 vamos a decirle aquí que nos seleccione el 2 vamos a invertir la selección control y y lo que voy a hacer es con todo lo demás en este caso le voy a poner el último número que quisiera para esto que es el asfalto el 4 miren que en realidad ladrillo no lo vamos a usar acá pero no importa entonces le voy a poner a esto el 4 4 entonces tendríamos tres materiales ahí asignados uno quedó por fuera pero no importa de hecho esos son para nuestras paredes pero eso lo podemos hacer fácilmente enseguida y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a construir voy a liberar de una vez las paredes estas son mis paredes selecciono mi pared de hecho voy a activar la herramienta vamos a ver y aquí está la pared sabemos que tiene el número vamos a mirarlo el número 1 entonces lo que voy a hacer de hecho creo que había uno en uno y yo me equivoqué es este este no debería llevar el uno este lleva el de la madera si error ahí entonces de la madera era el 3 entonces aquí le digo object properties y ese lleva el 3 o sea que el piso no tiene ningún id número 1 porque el 1 es de nuestro nuestro muro entonces ustedes pueden incluso ahorrarse mucho tiempo hay un modificador que se llama material miren acá material y por defecto cuando uno lo agrega es lo que hace es aplicarle a todos los polígonos un mismo número cual el que ustedes pongan ahí miren el que puso por defecto o sea que cuando yo aplique este material todo completo ya perfectamente voy a saber que eso lo va a utilizar el 1 miren ahí eso lo aplico a este y lo aplico a este si quieren hacer que todos los materiales se vean en el viewport sin tener que ir uno a uno clic derecho mostrando o uno a uno clic derecho haciendo clic en esta opción lo que deben hacer es venir a views show material viewport y activar la opción de los mapas entonces en este caso miren que ya todos se ven ahí entonces que es lo que pasa pues a lo que vinimos a este curso a este video perdón simplemente es tratar de poner un w map o varios para controlar cada uno el concreto el asfalto y la madera y obviamente otro w map que va por separado para este elemento entonces como lo hago muy fácil en este caso ya me tengo que olvidar de todo lo que me permite hacer el editable poly y lo que voy a generar es agregar nuestro primer w map en este caso voy a venir aquí w map y voy a agregar lo siguiente miren que los corrigió todos pero esto no es lo que yo quiero es decir yo quiero bueno está bien que si los quiero corregir todos pero lo que yo quiero es que cada uno se pueda controlar individualmente miren la madera ya llegó a su punto pero el concreto realmente ya está muy pequeño o muy grande entonces lo importante es que ustedes puedan controlar cada w map entonces digamos que este primero es el de la madera entonces yo le puedo renombrar voy a poner aquí madera por ejemplo de hecho siempre me equivoco con esto de las mayúsculas madera eso es y lo que voy a hacer entonces es decirle a los mapas que conforman la madera miren los mapas que conforman en la madera son este señor y este señor estos dos mapas los voy a sintonizar en un mismo canal entonces le voy a dar doble clic y le voy a decir ustedes dos van por un canal que número el que ustedes quieran pero yo para poderme guiar y tener una guía de pronto más práctica lo que hago es utilizar el mismo número que usé acá entonces miren a la madera le voy a decir que esté por el canal 3 3 en este doble clic en el del bomb y 3 en este cierto pues realmente ahí no vemos como un cambio antes se nos dañó pero lo importante es que ustedes sepan que en este caso para que este wmap trabaje sobre la madera únicamente lo que tienen que hacer es lo mismo miren que aquí está el map channel sintonice la madera que está en el 3 entonces le doy 3 y de esa manera miren que este wmap únicamente debería mover eso listo entonces aquí yo ya lo podría cuadrar digamos que la madera si está bien ensamblada ahí digámoslo así y lo que voy a hacer entonces es seguir con el mismo procedimiento voy a agregar otro wmap vamos a entrar acá le voy a decir al siguiente que va a ser el concreto concreto 2 que así se llama el de nosotros y vamos a mirar el concreto 2 como está concreto 2 está en el canal 2 bueno y tiene básicamente uno y dos mapas entonces vamos a decirle doble clic en el mapa del color que vaya por el canal 2 doble clic en el mapa del bomb que vaya por el canal 2 y nos regresamos al wmap y le decimos que este va por el canal 2 miren que ahí ya justo es que es lo que tengo que hacer miren como se estiran estas esquinas entonces no le debo decir planar sino box y de esta manera entrar en el gizmo de ese modificador miren que estoy solo en ese y estirarlo o ajustarlo de tal manera miren que aquí hay un botoncito que se llama fit ese pues lo puede ajustar pero en este caso miren que yo lo puedo estirar en z para verlo un poquito más más grande o más pequeño y luego escalarlo proporcional digamos más o menos así entonces esto sería como el acabado que yo le daría a la madera si quiero sincronizar esta junta básicamente lo podría poner ahí y ahí se ve como una especie de desgaste que comienza en ese punto entonces ya tendría el segundo material y el último es asfalto vamos a agregar un nuevo wmap en este caso wmap que le vamos a poner el alias de asfalto asfalto eso es ahí está vamos allá y miramos asfalto por donde está creo que era el último y está en el número 4 recuerden que este número no importa ustedes pueden poner el que quiera de hecho vamos a hacer el experimento a pesar de que está en el 4 le voy a poner el 7 ahí está entonces que le debo poner a este pues el 7 voy a ponerlo acá y ya este modificador de wmap solamente va a controlar esa textura eso es entonces esta es la forma de aplicar varios wmap de proyección de mapa plano o con estas formas prediseñadas para evitar hacer un wrap que es la forma avanzada de generar mapas de coordenadas esto es muy arquitectónico pero nos puede ayudar a generar esto de una manera más rápida ahora bien con el tema de la casa en este caso de las paredes lo que yo voy a tratar de generar es un único wmap a este miren que este ya es un apeto aparte entonces no nos tendríamos que complicar con map channel le voy a poner tipo box y a esto le voy a poner el mismo tamaño digamos que todo mide 250 por 250 entonces ahí quedaría el ladrillito bien ubicado bien empapelado por todos los lados porque le dije box y el mismo tamaño en todas las áreas ahí está entonces de esta manera pues podríamos empezar a generar digamos otro tipo de material de todas maneras recuerden que a esta ventana ya se le había hecho un material previamente que está en la otra paleta que tiene para las partes de los marcos una madera y para las zonas de los vidrios pues efectivamente el material de vidrio pero yo podría incluso ese mismo material usarlo con otra ventana digamos con esta pero que pasa esa ventana no se ha no se ha configurado es decir miren que no tiene los números de ID asignados entonces yo le debería agregar un edit poly en la parte superior aquí edit poly y decirle cuál es la función de cada uno en el 1 miren que en el 1 está la madera en el 2 está el vidrio entonces selecciono este polígono que es vidrio con control el de atrás con control el del lado con control en la parte de atrás del segundo y estos deberían llevar el número 2 entonces aquí también lo puedo hacer object ID 2 enter y control I para invertir selección y ponerle el otro número que es el 1 para la madera cuando eso ya esté configurado pues simplemente lo único que tenemos que hacer es regresar al render y proyectar el render de esta manera para ver cómo la madera se proyectó ahí y se hizo el vidrio a esto le faltan luces que es lo que se debe trabajar después de este paso pero lo importante es que ustedes no olviden que a pesar de tener una madera este objeto necesita tener un WMAP ¿por qué? porque la madera tiene mapas y todo lo que lleve mapas o todo objeto que reciba un material con eso debe llevar el modificador WMAP entonces lo agregamos como box y miren la madera como empieza a corregirse en este punto y ya ustedes pues lo pueden escalar lo pueden organizar de tal manera que les dé un tamaño proporcional en todas las caras yo generalmente le pongo el mismo valor en todas las direcciones y ahí quedaría la maderita eso es esta es una instancia entonces ya recibió el cambio de todo de hecho mírenlo ahí pero hay una función que olvide activar es decir cuando ustedes apliquen un material y tienen muchas instancias traten de hacer esto primero antes de aplicarlo que se llama option propagate material to instance y cuando apliquen un material todos los objetos que sean iguales a este pues van a recibir el mismo material entonces vamos a mirarlo antes de aplicarlo acá voy a hacer una prueba voy a presionar shift y la voy a duplicar no sé cinco veces allá tenemos todas las ventanas y voy a aplicar este material a una de ellas me hizo quedar mal vamos a ver si aplicándolo desde acá yo se lo active sí desde esta opción digamos que arrastrando no funcionó vamos a aplicarlo acá ahí si lo cogió ah no no lo coge o sea que es lo que pasa pero realmente para eso era esta opción o yo no lo generé como copia ah claro pues ahí está vamos a repetirlo sí el error el error fue mío claro obviamente entonces cojo la ventana shift y le digo instance pues olvide eso unas cuantas ventanitas selecciono este material verifico la opción que les acabo de mostrar que es propagate y ahora sí lo arrastro a uno y ya se le aplica a todos me falta lo más esencial que si cumpliera la condición de instancia entonces aquí las voy a ahorrar y realmente esto era lo que debíamos como practicar para para el tema de materiales obviamente en el interior pues se debe empezar a generar una iluminación pero eso es tema del siguiente video entonces dejemos hasta ahí por hoy y comenzamos con con ese otro tema y Gracias por ver el video.